Emily tenía que tomar una decisión, y lo ha hecho. Quiere trabajar con Sylvie y sus compañeros de trabajo, pero no sabe cómo decirle a Madeleine que deja sa buá. La ve como una mujer embarazada y sola en un país que no conoce, y no quiere traicionarla tras toda la confianza que le da. Así empieza la tercera temporada de Emily en París. Así que, sin saber cómo decírselo, empieza a trabajar en las dos empresas, haciendo malabares para que no la pillen. Eso sí, el mismo día se reúne con Gabriel y con Antoine en las dos empresas, aunque consigue que le guarden el secreto. El exnovio de Emily la llama desde Chicago para ofrecerle algo que no podrá rechazar, trabajar en el nuevo producto de McDonald's. Mientras, Emily tiene que compaginar la vida laboral con la personal. Ella sigue con Alfie, pero el chico se vuelve a Londres al día siguiente. Por ello, la chica le prepara una fiesta como despedida de París, en espera de ver qué hace con su vida. Por su parte, Mindy continúa con su trabajo en la banda, y consigue una actuación en un conocido restaurante. Tras un éxito entre el público, el sitio le ofrecerá un puesto de trabajo a la chica, aunque es para ella sola, sin la banda. La noche en la que se prepara la fiesta de Alfie, Emily tiene que preparar también una cena con el directivo de McDonald's, y por un descuido de Luke, Madeleine se entera de que Emily sigue trabajando con Sylvie, y que tiene en dicha reunión. Mientras Emily sigue sin llegar a la fiesta, Alfie coincidirá allí con Antoine, con el que empieza a hablar de negocios. En la Torre Eiffel, la reunión entre la empresa de Sylvie y McDonald's va muy bien, al menos hasta que Madeleine se presenta en el sitio y la arruina, tratando de quedarse con el cliente. Y aunque esto no ocurre, y ninguna de las dos trabaja con la empresa de comida rápida, la cena llega con sorpresa. Madeleine se pone de parto. Emily termina decepcionando a Madeleine, que se marcha en la ambulancia, mientras que Sylvie la despide por trabajar en los dos sitios. Cuando la chica llega a la fiesta, todo el mundo se ha marchado, mientras que se encuentra con Alfie en mitad de la calle. El chico le dice que su carrera es más importante para ella que su relación, por lo que terminan cortando. Madeleine vuelve de la baja maternal, y parece haber perdonado a Emily. La chica se ha hecho cargo de Sabuá mientras su jefa no estaba, y ahora tendrá que buscar a una sustituta para Sylvie. Mientras, Alfie no responde a sus mensajes desde su marcha a Londres. Madeleine se presenta junto a Emily en una reunión que agendó Sylvie cuando trabajaba en Sabuá, pero la mujer también lo hace. Allí descubrirá que firmó un acuerdo de no competencia, y que por tanto, no puede trabajar con clientes que fueran de Sabuá. En una reunión con Antoine, Emily descubre que Alfie es el nuevo director financiero de su empresa, y que sigue viviendo en París. El chico queda con la influencer, y le explica que no ha vuelto a París por ella, y que la relación sigue igual que cuando se fue a Londres. La cláusula de no competencia de Sylvie con Sabuá, hace que tengan que prescindir de todos sus clientes, y su única esperanza es Pierre Cadol. Por ello, Emily quiere que Madeleine y ella se reconcilien, y que le ofrezca volver a la empresa. Aunque la americana al principio es reticente, finalmente acepta hacerlo. Después de que Sylvie rechace la oferta de Madeleine, descubre que Pierre Cadol vende su empresa a otra que tiene marketing propio, y por tanto, se queda sin clientes. Pero para sorpresa de esta, Nicolás de León, miembro de esta nueva empresa, le ofrece a Sylvie trabajar con ellos en exclusividad. A ella no le gusta la idea, pero le pregunta a sus trabajadores. Ambos le dicen que no dé su brazo a torcer, y sigan trabajando en su nueva empresa. Por cierto, Mindy ha rechazado la oferta del restaurante sin contárselo a su grupo, pero ellos se han enterado y han aceptado por ella. Quieren que se convierta en la estrella que se merece ser. Y como en toda comedia romántica, las cosas se solucionan cantando. Emily le dedica una canción a Alfie, y él termina cayendo en sus brazos. Sylvie empieza a tener problemas en la oficina, pues su edificio no quiere que monte allí su empresa. Por ello, trama un plan. Decide seducir al portero del edificio de Savoá, para que sabotea a la empresa, y tengan que abandonar el lugar, quedándoselo ella. Mindy empieza su trabajo en el sitio tan espectacular en el que se lo ofrecieron, y ellas se ponen muy nerviosas antes de empezar. Por ello, tiene que calmar sus nervios, y lo hace con la ayuda de Benoit, con quien se acuesta antes de cada actuación. El plan de Sylvie empieza a tomar forma, y tras un par de cosas que les hace el portero, Madeleine decide abandonar el edificio. Pero no será la última decisión. La empresa americana para la que trabaja Emily, decide que no continuará trabajando con Savoá en París, y le dicen que vuelva a Chicago, pero Emily se niega. Quiere seguir teniendo esa vida en París, por lo que termina dejando su puesto de trabajo. Mientras, la agencia Gratot, vuelve al edificio en el que siempre estuvo. Emily está sin trabajo, por lo que se centra en sus redes sociales. Al mismo tiempo, en Gratot, Luke le da a Sylvie una idea inspirada en otra de Emily, por lo que ésta se pone furiosa. Camille empieza a trabajar con Sofía, una artista que expondrá en su galería, y parece que la chica empieza una amistad bastante grande con ella. De hecho, Sofía le confiesa que le gustan las mujeres, y esto trastoca a Camille. A Gabriel le falta un camarero en su restaurante, y Emily se ofrece sustituirlo durante una semana. Pero parece que no es un sitio para ella. El francés no es su fuerte, y esto casi provoca la muerte de un cliente por una alergia que no entendió. Además, los padres de Camille vuelven a París para reunirse con Sylvie, pero sus ideas no terminan de convencerles. Será una que les dé Emily mientras cenan, lo que hace que después de hablar con la madre de Camille, Sylvie reconsidere que trabaje con ellos. Y tras una propuesta en la feria, Emily decide volver a trabajar con ella en Gratot. Emily tiene que solicitar el visado de trabajo, mientras que Sylvie pide entrar en la list, una lista de las personas más influyentes del país. Emily conoce el nombre de la persona que la escribe, ya que la sigue en su perfil de Instagram. Concierta una reunión con ella, y termina conociendo a la directora de la agencia. Alfie prepara una fiesta en su casa, y aprovechan para invitar a Nicolás de León, el encargado de marketing de la empresa que compró a Pierre Cadol. Este es amigo de Mindy, pues iban al internado juntos, y parece haber química entre ellos. Tanto que podría empezar a crear celos en Benoit, el novio de la chica. La química entre Camille y Sofía va a más, tanto que las dos terminan besándose en la azotea del edificio de Alfie. Además, Emily termina pillándolas, pero solo se lo cuenta a Mindy. Esta le dice que mejor no diga nada. Emily piensa en vender la canción que Benoit le compuso a Mindy para un anuncio de la empresa de Nicolás, pero al compositor no le parece una buena idea. Aún así, Nicolás le ofrece a Emily que trabaje con él en una de las cuentas de su empresa. Pero la sorpresa que se lleva la joven es que la periodista con la que habló no incluyó a Silví en la lista, sino que ella es la número uno, saliendo en la portada de la revista. Además, Gabriel también está en el número ocho. La jefa está enfadada por eso, pero la calma con la propuesta de Nicolás. Además, descubre que le dedican un importante artículo en el periódico más importante del país. Unas flores que le manda el excompañero de internado a Mindy hacen que Benoit acabe de sentir los telos que sentía y deje de hablar con la joven. Silví ha seguido con su relación con Eric, el fotógrafo del que se enamoró la temporada anterior, pero las continuas apariciones de Laurent, el marido de Silví, hace que termine por romper con ella en un viaje de trabajo que hacen a la Provenza. Esto hace que la jefa de Gratot vuelva a tener relaciones con su marido. Además, aprovechando este viaje, Camille tiene relaciones más profundas de las que había tenido hasta ahora con Sofía. Además, tiene unos sentimientos muy fuertes y Sofía le ofrece a Camille que se vaya con ella a Grecia, pero ella no cree que pueda. Pero sí, la chica se ha marchado a Grecia con Sofía, dejando a Gabriel solo en París. Por ello, Mindy aprovecha la ausencia de Camille y de Alfie, que está en Londres, para invitar a Emily y a Gabriel a una cita con amigos a la que la ha invitado Nicolás. Y mientras Gregory Dupré, un diseñador que trabaja con Gratot, se encuentra en horas bajas, Pierre Cadol le pide ayuda a Silví con la apertura de su tienda, sin que su nueva empresa lo sepa. Por ello, Emily aprovecha la cita de Nicolás y Mindy para ofrecerle la ayuda de su agencia con el modisto. Además, le comenta que el vestido que lleva Mindy es de Dupi y que trabaja muy muy bien. Nicolás termina declarándose a Mindy tras su cita y terminan besándose. A la mañana siguiente, Nicolás llama a Emily para contratar a su agencia para que les ayuden con Pierre. Eso sí, en una comida, les explica que es para llevar su marca, no a él, pues no le soportan. Quieren que Dupré sea el nuevo diseñador de la marca. Emily trata de avisar a Pierre para que no vaya a la comida, pues lo habían invitado, pero un coche termina atropellándole antes de que pase al otro lado de la acera. Y aunque puede parecer que Pierre ha muerto, solo se ha roto la clavícula. Emily y su jefa quieren esperar a que salga del hospital para que se anuncie el cambio de diseñador, pero Nicolás cree que no es una buena opción. Anunciará el nombramiento al día siguiente durante la inauguración de la nueva tienda. Sylvie trata de detenerle al hablar con su padre, con quien trabajó en el pasado y al que al parecer guarda algún secreto. Pero Nicolás no se da por vencido y decide seguir con la misma idea, provocando un momento tenso con Emily, que podría afectar a su relación con Mindy. Gabriel le manda un mensaje a Emily y ambos se encuentran en el río. El chico está borracho porque cree que Camille se está acostando con unos chicos en Grecia. Él está convencido de que cuando llega a Francia le dejará, pero Emily decide no contarle lo que sabe. Además, Gabriel le dice a la chica que siempre ha estado enamorado de ella. Emily y Sylvie le cuentan a Pierre lo que ocurre con su empresa, pero arman un plan para que el modisto no caiga en el olvido y monte una nueva marca. Esto enfada sobremanera a Nicolás y su padre, que deciden despedir a Gratot como empresa de marketing. Por cierto, Camille regresó y parece que todo va bien entre ella y Gabriel. Gabriel se planta delante de Antoine y le pide no solo un aumento de sueldo, sino también el poder de tomar decisiones. Por otro lado, quien no se siente demasiado bien en la empresa es Julien. Cree que Emily trata de robarle todas sus cuentas aportando ideas cuando está en reuniones con clientes. Se lo cuenta a Sylvie, pero ésta piensa que no tiene importancia. Mindy ha terminado por dejar el local en el que estaba y se siente mal con Emily. Ha dejado en ridículo a su novio, aunque quiere disimular su malestar. En una fiesta, Emily trata de pedirle perdón a Nicolás, pero éste no la trata bien y hace que se vaya del sitio. La influencer necesita una pareja que quiera pedirse matrimonio para una campaña y Alfie le dice que Gabriel quiere hacerlo con Camille. Por ello, le convence para hacerlo. Mientras, Antoine le dice al chef que accede a hacerlo socio del restaurante para que tenga todo el control. Camille termina pidiéndole a Gabriel matrimonio antes de la grabación de la campaña de Emily. Por ello, finalmente son Alfie y Emily quienes protagonizan esta campaña tan romántica. Por cierto, parece que Sylvie sigue teniendo una relación cada vez mejor con su marido Laurent. Gabriel abre la nueva versión de su restaurante al que ha puesto el nombre de su abuela y su sueño es llegar a ganar una estrella Michelin. Por ello, Luke empezará a quedar con Marianne, una antigua pareja con la que rompió y que es crítica de la guía que otorga estos premios. Ambos quedan en el restaurante sin desvelar que la intención es que premie al chef y ella sale encantada con la comida. Camille y Sofía se encuentran de nuevo en París y ambas discuten por la situación de su pareja. Y quienes también discuten son Mindy y Nicolás ya que Alfie le cuenta lo que el chico le hizo a Emily la noche anterior. Aunque los dos se quieren, Mindy le pide que también tiene que dar un poco de su parte. Julien sigue enfadado con Emily por sus intervenciones en sus presentaciones y esto termina estallando en medio de una campaña. El chico escribe a otra empresa que le ha lanzado una oferta para decirles que va a considerar abandonar la agencia Gratot. Esa misma noche se celebra la cena de compromiso de Gabriel y Camille y Mindy está esperando a Nicolás para irse con él. Pero quien se presenta en la casa es Benoit con una sorpresa. No quiso vender la canción para la campaña porque la había presentado para Eurovisión. Y sí, parece que Mindy cantará delante de toda Europa. Emily le confiesa a Camille que sabe lo de ella con Sofía pero ésta le pide que no diga nada pues la relación se ha acabado. Mientras, Mindy y Nicolás llegan a la fiesta y éste le termina pidiendo perdón a Emily. El marido de Sylvie le cuenta a la mujer que está preparando la apertura de un club privado en París pero hay un problema. Su socio es su mayor enemigo, el dueño de la empresa que compró Pierre Cadol y al que dejó mal. Luke le cuenta a Gabriel que está muy cerca de la estrella Michelin y el chico está tan emocionado que le pide a Camille casarse entonces. Y aunque ella acepta en un principio, en medio de la boda dice que no quiere casarse. Dice que sabe que él está enamorado de Emily y se marcha corriendo. Esto cabrea a Alfie que no quiere ser el segundo plato de nadie y decide romper su relación con la influencer. Todo ha terminado de la forma más inesperada pero aún queda una sorpresa. Camille está embarazada de Gabriel. Y hasta aquí la tercera temporada de Emily en París. Los primeros capítulos de la cuarta temporada ya están en Netflix. ¡Gracias!